Dice el Señor, tú quieres ver la mejor versión de ti, la que nadie nunca se ha imaginado que tú tienes dentro. Conéctate conmigo. Escúchame, Dios te va a sacar filo por medio de la oración. Tu propósito se va a desempolvar, se te va a ir la ansiedad, se te va a ir la depresión, la carga que te tiene el diablo arriba se va a quebrantar por medio de la oración. Hay gente que va a tener que bajarle las horas de actividad a su vida y subirle las horas de intimidad con Dios a su vida. Para que cuando tú salgas de ahí, salgas a dar knockouts, no a hablar mucho, a lanzar la palabra y que el diablo diga, viene de orar. Porque es que cuando tú oras, el diablo no se puede quedar con nada tuyo. No discutas con tu jefe para que te aumente, ora. No discutas con tu esposo para que llegue temprano a tu casa, ora. No pelees para que tus hijos vengan contigo a la iglesia, ora. Por eso te está distrayendo, te está costando orar. A alguien le está costando orar y tú estás dejando que el diablo te gane. Hoy vuelve al ring y dile al enemigo, la pelea va, tú no me vas a desarmar a mí. Alguien va a tener que poner a correr al diablo aquí. No es que él me va a hacer correr a mí, es que yo lo voy a hacer correr a mí.